Un hombre abofeteó al presidente francés, Emmanuel Macron, durante una visita a la localidad de Tainele Hermitage, en el sureste de Francia. El gobierno confirmó la autenticidad de las imágenes que circulan en redes sociales. Según el video difundido en Twitter, Macron se acerca a un grupo de personas y conversa con un hombre, que toma su antebrazo y lo agrede. Rápidamente, intervino el equipo de seguridad. El entorno del mandatario dijo que se trató de un intento de bofetada. Dos personas fueron detenidas, indicó la prefectura. Tanto Macron como el agresor estaban usando mascarillas. Posteriormente, el presidente volvió a acercarse a los ciudadanos reunidos en el lugar y siguió conversando con ellos, sin señales de haber sufrido un golpe de consideración. El incidente ensombrece el inicio de la gira de Macron que, según dijo, estaba destinada a tomar el pulso al país. Se espera que el centrista busque la reelección en las elecciones presidenciales del próximo año y las encuestas le dan una estrecha ventaja sobre la líder de extrema derecha Marine Le Pen. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.